Veinte días después de su último partido, el Deportivo Córdoba Caja Sur vuelve a escena. Las cajistas viajan este sábado a Badajoz para medirse el Sporting Garruilla a partir de las siete de la tarde. En el partido de ida el resultado fue de 11-1 para las de Juan Macuero, quien piensa que el parón de dos semanas no le va a afectar a su equipo por cómo está trabajando en los días previos al partido. Como están entrenando las niñas no creo que haya ningún problema de volver a la hacienda del buen juego y de la victoria y esperemos que estas circunstancias o estas situaciones no se produzcan mucho más durante la temporada. El conjunto cordobés se mantiene en lo más alto del subgrupo 3B de segunda división junto al Atlético Torcal. Ambos tienen un partido aplazado por COVID y a falta de cuatro encuentros para finalizar la primera fase de la competición, el míster cordobés desea que su equipo demuestre una vez más su potencial en la garruilla pese a la distancia del viaje. Y hacer nuestro juego, volver a meter la intensidad que estamos metiendo antes de estos parones y lograr los tres puntos que es lo importante para sumar. Partido a partido el Deportivo Córdoba buscará una nueva victoria frente al antepenúltimo clasificado de su grupo, del cual le separan 22 puntos.